Sí, Gaby, bueno, como vos decís, se conformó hace un tiempito atrás Radicales en Acción Comunitaria, le pusimos como para darle un nombre al grupo, gente que me está ayudando a mí, más allá de hacer actividades solidarias, me están ayudando en el Consejo Deliberante para ayudarme en el sentido de presentar ordenanza, de ver el problema de la ciudad. Fuimos armando un grupito de más de 20, 25 personas somos, que son las que me traen la inquietud y los problemas que hay en la ciudad. Bueno, más allá de eso, también surgió la idea con Bane y con la otra gente que me están ayudando de que no queden solamente en eso, sino en hacer actividades a beneficio de distintas entidades que tanto falta le hace. Hace el mes pasado hicimos una apoyada, que la ganancia, una parte de la ganancia, porque nosotros también tenemos nuestros gastos, así que bueno, siempre somos claros en ese sentido, una parte de la ganancia se la dimos al grupo de Apadín. Bueno, y ahora uno está también en la calle y sabe la problemática de cada institución y bueno, siempre yo tengo la oportunidad de ir al Centro de Jubilados y Pensionados, hablar con Esther, con Clarita, con la otra gente de la comisión y sabemos la situación económica que tiene el Centro de Jubilados. Así que bueno, decidimos con el grupo en este mes darle la mano al Centro de Jubilados y Pensionados y bueno, y para no volver a hacer una apoyada, se decidió hacer un locro que lo hicimos con los chicos de Ribón y que nos dieron la mano, ellos lo cobran una parte. Así que bueno, gracias a Dios nos fue bien, era la expectativa que teníamos de llegar a 300 porciones, se llegó a 324, 325 porciones, así que bueno, ya ahora estamos haciendo el recuentro de todas las tarjetas y todas esas cosas, así que bueno, en la semana ya le iremos a alcanzar una parte del dinero esa a los jubilados y pensionados. Vanessa, lo que tiene que ver con estas acciones solidarias, ustedes son los encargados de recorrer un poco la calle, ¿hay mucha demanda? Sí, hay demanda, pero bueno, lo importante es poder escuchar y bueno, gracias a Ricardo que él hace un recorrido como concejal, también nos enteramos de ciertas situaciones específicas, entonces vamos viendo a quién podemos ir ayudando en cada etapa y bueno, como dijimos, dijo Ricardo, le damos un porcentaje y bueno, si los podemos ayudar en otras cuestiones también estamos pendientes de ellos. Por lo tanto, entonces, si vienen más acciones. Sí, sí, tenemos previstas actividades, una por mes, ya tenemos prevista una en agosto y otra en septiembre y bueno, vamos a ir programando para los meses que nos quedan. Las personas que visitan, agradecidas seguramente frente a esta situación. Sí, sí, es una situación muy complicada la que estamos viviendo, entonces poderlos ayudar, aunque sea con muy poquito o mucho, dependiendo de los ojos que se miren, es enorme y para nosotros como grupo es muy lindo sentir ese poder ayudar y estender la mano a quien hoy en sí lo necesitan. Por ejemplo, el centro de jubilado y a PADIN. La gente de Las Varillas es solidaria, ¿no? Y frente a estas actividades que ustedes proponen, responden muy bien. Sí, es solidaria. Aparte, tenemos que tener en cuenta de que hoy en día hay muchas instituciones, todas la están pasando mal y siempre se hacen ventas. Si nos ponemos a fijar, en mi caso, los colegios, los clubes y bueno, nosotros también hacemos ciertas ventas o ciertas cosas para poder recaudar y la gente nos responde. Ricardo, ¿cuál es la situación actual de la Unión Cívica Radical a nivel departamental, que sabemos que estás trabajando y mucho? Sí, bueno, mira, hace un par de meses ya, te diría un año, estamos trabajando con un grupo de la juventud, y yo ya no estoy mal en la juventud, pero bueno, está Gastón Mitchell, Cami, una chica de morteros, creo que es Cami. Así que bueno, ellos están caminando hace mucho el departamento, los estamos acompañando, venimos realizando distintas reuniones, se hizo reunión en Porteña, en Brinkman, en Balnearia, hicimos unas acá en Las Varas, para renovar el comité departamental. Bueno, la idea de los chicos es hacer un recambio generacional, yo creo que ya tienen un consenso, el consenso te diría de casi un 80-90% de todo el departamento, a pesar que el departamento es enorme, pero el trabajo que hicieron estos chicos fue espectacular. En cada elección nos vinieron a ayudar en las elecciones a nosotros, en cada elección siempre están ayudando, así que bueno, están bien encaminados, teníamos que presentar listas, había que presentar listas la semana pasada, bueno, pero por problemas que tienen en Córdoba, que siempre, lamentablemente, ellos tienen el problema allá, y bueno, y repercute acá, que nosotros, gracias a Dios, no tendríamos ese problema que tienen en Córdoba con las internas. Así que bueno, el departamento, perdón, el comité central de Córdoba designó prorrogar unas semanas más todavía la presentación de lista y de alianzas, así que bueno, nosotros estamos con eso también, esperando que pongan la fecha definitiva y poder presentar la lista que, te digo, el departamento estaría casi ya definida. Hay un par de cositas nomás que limar, que como todos sabemos, viste, siempre hay un tire y afloje para algunos puestos más importantes, pero gracias a Dios ya está casi definido. Bueno, y acá, a nivel local, también yo creo que vamos a llegar a un consenso, se está hablando, se está reuniendo la gente del comité y gente que tiene intención de tomar el comité para los próximos años, así que bueno, esperemos que Dios nos ayude y que podamos llegar a un consenso y todo, y no hacer un interno, que yo creo que acá lo vamos a lograr, igual que en el departamento, que ya está casi, casi cerrado. No me animo a decir en Capital, porque en Capital está más, ya está más áspera la cosa, porque hay otros los intereses. Nosotros acá lo hacemos de onda, lo hacemos porque nos gusta y ponemos nuestros vehículos, nuestros recursos para viajar y para hacer todo. Ellos allá es otra historia, pero bueno, sabrán eso. Así que bueno, estamos esperando eso, los palazos que ellos nos tienen para nosotros poder presentar tanto en el departamento como a nivel local las cosas. Y bueno, la idea de los chicos de esto que te decía Gastón Mitchell y la demás gente, es conformar que en cada localidad se vuelve a abrir el circuito, así que bueno, nosotros tenemos el desafío acá con Gastón de conformar todo el sur, que no es fácil, es Acante, el Arañado, las Piur, las Vara, Alicia, Fortín, la Francia, San Bartolo, que es más o menos la parte del sur que nos tocaría a nosotros. Así que bueno, es la idea esa. Esperar que ya den los últimos plazos y ponernos a trabajar, que es lo que realmente nos gusta a nosotros, y caminar la calle. Y bueno, y acá caminar el departamento, la parte sur, porque hace un par de años atrás, te cuento, se había propuesto por Alfonso Gassino en dividir el departamento en 4 o 5 partes, porque es tan grande el departamento, es tan extenso, tenés 200 y chirola a mortero, viste, una reunión en mortero, llegás acá a las 3, 4 de la mañana. Entonces se había propuesto dividir el departamento, así que bueno, yo creo que Gastón está más o menos también en la misma idea de poner referentes en cada sector del departamento para que se pueda trabajar y tratar de conformar los circuitos en todo, en todas las localidades, ya que el año que viene ya tenemos las legislativas, y bueno, y pensando ya en el 27, que yo creo que depende del radicalismo en llegar al 27 bien fuerte y no tener que depender de otras fuerzas. Después sí, sentarnos a hablar con las distintas fuerzas políticas que haya, pero nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos dos años, tenemos un año y algo, y después que tenemos casi tres años para trabajar con el radicalismo, fortalecer el radicalismo, que somos los que ponemos, ponemos la gente, ponemos los circuitos, ponemos la militancia, la gente, así que bueno, está ese desafío. En trabajar estos años hasta el 27 para hacernos fuerte, y tratar de llevar un candidato radical en cada localidad, tener un candidato radical, y también tener un candidato radical tanto en la municipalidad de Córdoba como en la provincia. Hablaba recién de fortalecer precisamente el radicalismo, ¿es lo que se está tratando de hacer también aquí en la ciudad de Las Varillas? Sí, seguramente, yo creo que vamos a tratar de hacer fuerte el radicalismo, que es lo que necesitamos, así que bueno, yo creo que venimos, te diría que bastante bien encaminado en esa idea, y bueno, y después se verá. Yo creo que depende de nosotros, depende del radicalismo en hacernos fuerte, trabajar, nuestro granito de arena que estamos haciendo con este grupo, es para hacer eso, para que vea que el radicalismo está presente, y no solamente que nos vean trabajando dos meses antes de cada elección, sino ir trabajando. Es como dice Vane, nosotros acá, gracias a Dios, la gente de Las Varillas es muy, muy solidaria, nosotros vemos que siempre le vendemos al mismo el pollo, el locro, el número, y siempre la misma gente es la que colabora, la que está ahí ayudando, y aparte cuando es para algo beneficio, más bienvenido sea. Así que esa es la idea, de ir trabajando, aportar nuestro granito de arena para hacer un radicalismo fuerte, que es lo que la gente se merece, digamos, y que el radicalismo vuelva a ser lo que fue hace un año atrás, y no a la altura que estamos hoy, que yo creo que estamos, no sé si estamos en planta baja o subsuelo, pero bueno, depende de nosotros. Fuimos los responsables, tanto nosotros, los que estaban antes, llevarlo hasta allá abajo, bueno, y ahora tenemos que también ponernos la camiseta, y ser los responsables de que el radicalismo vuelva a resurgir, bueno, tenemos gente joven con muchas ganas, así que bueno, apoyar a la gente joven, como en este caso, Gastón Mitchell, que es un chico espectacular, un chico joven, que hace muchos, muchos años que está trabajando en esto, así que, son los granitos que podemos aportar, y esperar, esperar a que ya se definan las internas, estas que tienen el radicalismo, y ponernos a trabajar, de cara al año que viene, y al 27. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Se acerca a la política? ¿Cuesta captarlos? No, no cuesta, Gaby, cuesta la juventud, más allá que, espectacular, lo vemos nosotros en el Consejo Deliberante, los proyectos que presentan ahora en Extensión Legislativa, un proyecto más lindo que otro, pero bueno, son poquitos los que quedan de eso, siguen quedando algunos, que vos los vas viendo en estos, bueno, cuatro o cinco años que yo llevo como concejal, algunos chicos ya vienen de otros consejos, y se acercan al Consejo Deliberante, a preguntar, pero cuesta, en general cuesta entusiasmar a los jóvenes, a llevar, y yo creo que los responsables somos nosotros, un poco nosotros, me hago responsable, y los que estuvieron antes que nosotros, del describimiento que tiene la política, la clase política de hoy, entonces, es duro, y va a ser un camino muy duro, volver a poner al político, digamos, que la juventud vuelva a creer en el político, en la política es linda, porque, te da un montón de herramientas para hacer, una de esas es la que estamos nosotros hoy haciendo, de ayudar a la gente, esas son las cosas lindas de la política, pero, también lamentablemente tenemos las cosas malas, bueno, es eso lo que la juventud hoy a lo mejor ve, ve ese describimiento en la juventud, por eso yo creo que, a eso lo llevó el presidente de mi ley, ¿entendés? bien o mal, pero eso fue el describimiento que de la clase política, de la casta, como llama mi ley, por eso mi ley ganó, y la juventud lo apoyó, y vio una renovación, vio algo en él, que nosotros, los, digamos, radicales, peronistas, o la, el partido que vos quieras llamar, fue lo que fue perdiendo, en el lapso de este, y los responsables somos nosotros, la clase política, es la que tenemos que hacer la media culpa, de por qué, la clase política llegó tan, puso tan abajo el país, porque los responsables, somos la clase política, de lo que, hoy está viviendo lamentablemente el país, bueno, esperemos que, a mi ley le vaya bien, porque, más allá que muchas, te diría, 90% de las cosas, no comparto de lo que dice él, pero bueno, de corazón, como argentino, quiero que le vaya bien, a este gobierno, porque nos va a ir viendo a todos, y bueno, y está en nosotros, en el radicalismo, yo te hablo por mi, por mi fuerza, por el radicalismo, en, en, en el 27, presentar una, o en el año que viene, vamos a hablar del año que viene, presentar una buena alternativa, una alternativa seria, a la ciudadanía del radicalismo, que, no todo, no todo es malo, no todo es corrupto, que hay gente buena, que hay políticos buenos, que tienen ganas de hacer, así que bueno, es de volverle, la confianza a la gente, en el, en el, principalmente nosotros, en mi fuerza, en el radicalismo, para el año que viene, y pensar en el 27, para, tanto para las provinciales, nacionales, y las locales acá, de poner un candidato radical, y que bueno, que la gente vuelva a confiar en el radicalismo. conozco,